La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a ver quién va a poner atención Quiero que saquen de sus bolsitas Cinco cubitos y lo pongan enfrente de ustedes En una línea Mesa número uno, adelante Cubitos, cinco cubitos Enfrente de mí En una línea derechita Una línea horizontal Vamos a ver Mesa número dos, adelante A ver, a sacar sus cubitos Yo te miro eso ahora No toquen más nada Nada más que los cubitos Sáquenlos No los conecten Solamente en una línea Mesa tres, adelante No hay que conectar los cubitos Solamente sacarlos, Oscar Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!